Conozca qué son los procesos de planeación territorial. Si usted es representante de las mesas de participación efectiva de las víctimas, les contamos cómo incidir en los procesos de planeación territorial. ¿Para qué sirve un plan de desarrollo territorial? Este es un documento donde se planifican las acciones, programas, proyectos y metas de desarrollo que durante cuatro años realizan los gobernantes departamentales, distritales y municipales. Es compromiso de los mandatarios incluir en los planes de desarrollo territorial la política pública de víctimas del conflicto armado, de acuerdo con las competencias de la entidad territorial y las necesidades de las víctimas. ¿Y qué es un plan de acción territorial? Es el documento donde se articulan los esfuerzos de planeación de los municipios con las entidades nacionales para que, sobre la base de las carencias de la población víctima, se puedan focalizar sus programas o proyectos hacia su atención, en cumplimiento de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia. Pero, ¿por qué es importante que las mesas de participación incidan en los planes de desarrollo y de acción territorial? Porque pueden promover que la política pública relativa a víctimas quede incorporada y con el presupuesto asignado. ¿Qué debe incluir el plan de desarrollo para atender a las víctimas? Dos componentes de la política pública de víctimas. Primero, prevención y protección. Segundo, atención y asistencia. Tercero, reparación integral. Cuarto, verdad y justicia. Tenga en cuenta que las propuestas deben ser concordantes con el plan de trabajo de cada mesa municipal y servirán de insumo para los planes de acción territorial. ¿Y cómo pueden las víctimas incidir y hacer veeduría en los planes de desarrollo? Deben contar con representación ante el Consejo Territorial de Planeación, comités territoriales de justicia transicional y subcomités temáticos para verificar cuáles propuestas serán incorporadas y hacer seguimiento al documento radicado. Para que su labor de incidencia sea efectiva, recuerde. Primero, verifique si la información responde a las necesidades de las víctimas y si la entidad territorial destinó recursos técnicos y financieros suficientes. Segundo, elabore un documento con las recomendaciones y radíquelo ante la entidad territorial o Consejo Territorial de Planeación antes de mayo. Tercero, hasta el 30 de junio, debe quedar formulado y aprobado el Plan de Acción Territorial. Incidir en los planes de desarrollo y de acción territorial un paso más hacia la reparación integral a las víctimas.